Son fondos públicos todos los recursos financieros de carácter tributario y no tributario que se generan, obtienen o originan en la producción o prestación de bienes y servicios que las unidades ejecutoras o entidades realizan, con arreglo a ley. Los fondos públicos provenientes de la recaudación tributaria nacional así como de aquellos ingresos no tributarios, son administrados y registrados por la Dirección Nacional del Tesoro Público. Los fondos públicos generados u obtenidos en la producción o prestación de los bienes y servicios autorizados con arreglo a ley, se encuentran bajo la administración y registro de las unidades ejecutoras y entidades que los generan. Acceso a información de fondos públicos. Las unidades ejecutoras y entidades así como las empresas del Estado de Derecho Público, Privado y de Economía Mixta con Participación Directa o Indirecta del Estado, están obligadas a dar acceso a la Dirección Nacional del Tesoro Público, en la forma que ésta determine, respecto de la información relacionada con todos los fondos que administran así como de todos los depósitos y colocaciones que mantienen, cualquiera sea su modalidad, concepto o denominación, bajo responsabilidad de sus respectivos directores generales de administración o quienes hagan sus veces. El proceso de asignación y ejecución de los fondos públicos sigue los criterios de transparencia en la gestión presupuestal, brindando o difundiendo la información pertinente, conforme la normatividad vigente. Debe mejorarse el control de los fondos públicos, y el sistema de tesorería es el que mejor funciona en esta tarea, pues implementa el criterio básico de unidad de caja para fondos del tesoro y en el control bancario cruzado de los gastos mediante autorizaciones de giro a las unidades ejecutoras y autorizaciones de pago al Banco de la Nación, sin embargo, mejorar su ejecución y el control de los gastos depende de la implementación de la universalidad del presupuesto de ingresos y de un mejor control de los devengados. El artículo 40 de la Constitución Política del Estado, rige únicamente para fines laborales derivados de la carrera administrativa, pero no restringe o excluye la responsabilidad penal de el Estado. El término malversación hace referencia a la sustracción o mala inversión de dinero público con ánimo de lucro por parte de un funcionario o de una autoridad pública. La gravedad del delito irá en función del valor de las cantidades sustraídas o del entorpecimiento que le provoca a las entidades públicas. Esta es una ciudad cualquiera de España y necesita una glorieta para una de sus carreteras. Para ello, el concejal de urbanismo habla con el empresario encargado de la obra, que la valora con un presupuesto de 150.000 euros. Pero, llegan a un acuerdo, inflar la factura y redondearla a los 200.000 euros. De esta manera, podrán repartirse los 50.000 euros restantes, entre ellos dos solos. Esto se considera malversación porque se hace un mal uso de los fondos públicos en beneficio propio. El estudio de las compras gubernamentales es relevante debido a la cantidad de fondo públicos que se utilizan y a las denuncias de corrupción en forma de desvío de dinero y o favorecimiento de postores. El principal problema es que es difícil mirar una forma objetiva de identificar estos casos antes de que suceda el evento corrupto. Los ciudadanos esperan que los contratos que celebra el Estado sean transparentes y respondan al interés público. Los saldos de fondos públicos son aquellos existentes en todas las cuentas bancarias u otros instrumentos de colocación de fondos al 31 de diciembre de cada año fiscal, de libre disposición de la entidad y de acuerdo a sus registros contables. El Sistema Nacional de Tesorería, en adelante el sistema, es el conjunto de órganos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos orientados a la administración de los fondos públicos, en las entidades y organismos del sector público, cualquiera que sea la fuente de financiamiento y uso de los mismos. Los fondos públicos se orientan a la atención de los gastos que genere el cumplimiento de sus fines, independientemente de la fuente de financiamiento de donde provengan. Su percepción es responsabilidad de las entidades competentes con sujeción a las normas de la materia. Los fondos se orientan de manera eficiente y con atención a las prioridades del desarrollo del país. Gracias por ver el video.